¡Adiós! 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 ¡Para poder ganar! Lecán! ¡Ya sabemos! ¡Saysal al principio! ¡Achanham! ¡Ah, aguantamos! ¡Un rezo, Jessica'curo! ¡Un rezo, Jessica'curo! ¡Gracias! 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 Y ahí será el primer día para todos los niños, en este primer track, en el inicio del encuentro. Es ahora una primera oportunidad, y es para avanzar, que estés capaces por fuera, se cruza sus propios compañeros, también lo quita del camino. Y con este avance, vamos a tener otro primer y diez para los Cimarrones, en este buen inicio que ha tenido el equipo visitante de Naucalpan. Primero y diez, yarda once, tiempo fuera solicitado por Cimarrones. Ahí está la primera oportunidad, por avanzar, balón de yarda once, a correr por la izquierda, van por él, y lo atrapó el defensivo de Cimarrones. Buena lectura de este linebacker, que de la izquierda cruzó a la derecha, para detener al corredor de Perros Negros. Ahí abajo, por la izquierda, buscando cruzar las diagonales, sigue los bloqueos, la defensiva cierra los caminos, y está muy, muy cerca de cruzar las diagonales Perros Negros. Allá va Perros Negros, parece que le quitan la bola, y así es, la defensiva de Cimarrones, y arrebató el balón al corredor de Perros Negros. Y Cimarrones, en la primera de diez, en su yarda cinco. Ahí está la primera portería de Cimarrones, tiempo adentro, van a ir al aire, no, les vienen a ir por tierra en el centro del campo. Por el lado izquierdo, se frena la jugada, ahí hay un movimiento anticipado, una invasión de la defensiva de Perros Negros. Así que son cinco yardas positivas para Cimarrones, vía castigo, cortesía de Perros Negros. Allá van por cinco yardas Cimarrones por tierra, ahí. Vamos a ver si llegó a la marca, lo frena antes Perros Negros. Es la tercera oportunidad, Jorge va, por el lado izquierdo la resbalada, va con el corredor, bajan por él. Lo frena para él, queden la marca, sí. Cuatro yardas que consigue el corredor, suficientes para conseguir la marca y ganar todavía una yarda más después de esa primera y diez. Allá va la carrera nuevamente, está escapando por el centro, se quita los jalones, se quita la tacleada, le está dando la vuelta, lleva la protección de sus compañeros, por toda la proguera de la derecha, pide protección del último hombre. Y se asegura una cometer castigo, y ahí está Cimarrones, arrebató la ofensiva de la yarda Cimarrones, y una ofensiva de 95 yardas para Cimarrones, le representa seis puntos en el primer cuarto al equipo de Querétaro en esta primera mitad. Bueno, una actitud antideportiva en contra de Cimarrones, anuda la anotación, al partero le toman como burla el que volteó el ofensivo de Cimarrones pidiendo bloqueo, se lo considera como actitud antideportiva, y desde ahí se aplicaron 15 yardas para atrás, y tomamos primero por ciudad, diez por avanzar. Ahora Cimarrones, que allá van otra vez por tierra, empuja el corredor, gana yardas, después del primer contacto defensivo, y Cimarrones tiene segunda oportunidad, en la yarda 23, del campo que defiende Perros Negros. Segunda oportunidad, Cimarrones, otra vez el corredor, se espera, se espera que le llegue el contacto, y tenemos un pañuelo al final de la jugada. Cimarrones, otra vez el corredor, se espera, 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 completos, verifican la distancia, vamos a ver si es 1º y 10 para Cimarrones, bueno de hecho este fue 1º y 10, con el pase va a ser 2º y 8 para el equipo de Querétaro. Ahí va a Corebach, ante tierra, sin desbloqueo, se quedó atorado ahí en la línea de golpeo, entró la defensiva y no dejó pasar al corredor, y vendrá una tercera y largo para Cimarrones. Tercera y 12, Corebach va a ir al aire, tiene tiempo, le pegaron a punto de interceptar, pero aprovechó bien, pase incompleto para Cimarrones, cuarta oportunidad por la posición del campo, muy probablemente se la van a jugar el equipo de Querétaro. Allá va Corebach para atrás, busca, busca, estacionado, le cayó la defensiva de Perro Negro, cuarta oportunidad y no consigue puntos, Cimarrones, le sale caro la actitud al fideportivo del corredor, que ya estaba en las diagonales. Primera oportunidad, 10 por avanzar para Perros Negros. El pitch apunta de ser interceptado, dejó la puerta abierta, y afortunadamente retomó camino el corredor, atrapa el pitch, y gana yardas por los negros en esta, justo para la defensiva. Segunda oportunidad, y una yarda por avanzar, ahora va la carrera, para el lado izquierdo, es carrera de primer día para Perros Negros. ¡Scríbete al canal! Tercera oportunidad, la carrera por el centro, abriendo el lado izquierdo. Un acarreo que le da otro primer y diez a Perros Negros en este final del primer cuarto. Iniciamos el segundo cuarto con una primera oportunidad de Perros Negros, eligiendo una jugada terrestre por el lado de la derecha, pero la defensiva de Cimarrones cerrando bien el camino, incluso haciéndolo perder un par de pulgadas a la ofensiva de Perros Negros. Segunda oportunidad, ir por el centro de la carrera, ahí pasa a pasito, ahí va el corredor, y cuando llega a la línea de golpeo, lo frenan, no sin antes conseguir dos yardas de avance para Perros Negros. Tenemos esta tercera oportunidad, Jorge va a ir bajando la carrera, acercándose a la primera y es Perros Negros con la tercera oportunidad y dos por avanzar. Cuarta oportunidad, Cimarrones, dos yardas para frenar a Perros Negros, ya lleva a Perros Negros por estos dos yardas. Combo, la bola quedó libre, y la bola es para Cimarrones. El segundo cuarto, Cimarrones con la ofensiva, recuperó el fútbol, le muestra el disparo, fue tanta gente que se movió, que alcanzaba a salir a tiempo la jugada, sin castigo, por el lado izquierdo, recorriendo la bola, Cimarrones. Un avance para el equipo de Querétaro, de cuatro yardas, en esta primera oportunidad. Tenemos la segunda oportunidad, Jorge va buscando seis yardas por el primer diez, van a ir por tierra, una serie de cortes, lo consigue por el centro del campo, tiene esas seis. Y tres más, nueve yardas totales en la carrera para Cimarrones, primero y diez. En este segundo cuarto, el primero de la tarde, para Cimarrones. En formación, el equipo local, los de Querétaro, primero y diez. En la yarda cincuenta, vuela el pañuelo, quizá en bola muerta. Cacigo en contra de Cimarrones. Primera oportunidad, diez por avanzar. Cora más, busca con el corredor, y el corredor le está dando la vuelta. Por el lado izquierdo, encontró el camino. Cruzó medio campo. Está la yarda cuarenta y nueve del otro lado. Segunda oportunidad, nueve por avanzar para Cimarrones. Segunda oportunidad, nueve por avanzar, centro-alto, controla el Corredor. Corredor intenta darle la vuelta. Y se cortó antes. Se decide cortar antes la trayectoria, y en ese corte se encuentra a todos los perroneros que venían recorriendo a la defensiva. Para frenar atrás de la ley, golpea el perronero de Cimarrones. Tercera oportunidad, y once por avanzar. El pase es incompleto. Cuarta oportunidad lo que viene para Cimarrones. En su día de cuarenta y nueve, el balón, once por avanzar. Hay una observación en la formación defensiva del oficial de Perros Negros. El despeje por parte de Cimarrones, que ya lo eres. Limita la devolución, Perros Negros. Reykjaro solamente regresa la bola. Y desde la yarda treinta y tres, primeros diez para Perros Negros. ¡Tengo el miedo! ¡Tengo el miedo! Tenemos la primera oportunidad, jugada terrestre por la derecha en la regalada. Está rompiendo el plano, tratando de buscar a los yardas de primer y diez. Y le van a faltar unas cuatro para mantener la ofensiva con Cimarrones. Después la segunda oportunidad, cuatro yardas por avanzar. Perros Negros otra vez a correr por el lado derecho, ya cortó. Busca esas cuatro yardas, consigue tres. Entra tercera oportunidad para la ofensiva visitante. Buscando esta yarda y media de primer y diez, Perros Negros. En tercera oportunidad. Tercera oportunidad, van por esas dos yardas para mantener la ofensiva Perros Negros. Salen a pase, Corbach se planta, suelta el brazo al centro, a la derecha. Y encuentra el receptor. El oficial lo marca como completo. Bueno, cruza medio campo Perros Negros. Y ahora los de visita. Están en la yarda cuarenta y nueve, el campo que defiende Cimarrones con primera y diez. Primera oportunidad, diez por avanzar. Y la carrera por el lado derecho es completo. Completo el avance. Lo frenan en la yarda treinta y nueve, treinta y ocho, rebasando el plano. Y hay primer y diez para Perros Negros nuevamente en este segundo cuarto del encuentro. Es ahora, primera oportunidad, balón en la yarda treinta y nueve. Primero y diez para Perros Negros. Van a buscar al aire el pase en el cruzado. Pase completo. Ahora buscar por fuera, sigue de pie, sigue de pie. Sigue dentro del campo. No se escuchan los disbatazos. Ya se escuchó y dice el oficial que en la yarda diecisiete. Abandona el terreno de juego al receptar de Perros Negros. Y desde ahí para el equipo visitante. Hay primer y diez en el segundo cuarto. Allá va Correbat. Va por el lado izquierdo. La carrera. Aguanta el contacto del defensivo. Bueno, hoy tenemos una segunda oportunidad con seis para avanzar para Perros Negros. Correbat. Allá va por el centro. Se cierra la defensiva. No hay mucho avance. Tercer oportunidad va a llegar para Perros Negros. Buscando tres guardas para primero y gol. Esa es la oportunidad. El pase a la esquina. Pase incompleto. Cuarta oportunidad para Perros Negros. El pase es interceptado. Y Marrones le arrebata la defensiva. A Perros Negros en su yarda diez. Allá va la carrera. Frenan atrás al corredor en el límite de la zona de gol. Por poco y el safety. Y Marrones a trabajar con cuidado. Estos últimos segundos del segundo cuarto. Ahí va la... Según la oportunidad únicamente a correr por el centro. Evitar echarse para atrás y no caer en la diagonal para permitir el safety. Así que el tiempo fuera por parte de Perros Negros. Y en Cimarrones en tercera oportunidad. Ahí en el límite de las diagonales. Ahí en el límite de las diagonales entra la defensiva. Y lo captura atrás. Lo hace perder yardas el equipo de Cimarrones. Y veinticinco segundos restan en el segundo cuarto. Así que nos vamos a la cuarta oportunidad para Cimarrones. Y pecaremos si trata de despejar. O simplemente quema el tiempo en este segundo cuarto. Pues agota el tiempo y nos vamos al descanso. Marcador Play Pro 0 para Cimarrones. 0 para Perros Negros. En esta categoría Irons. De las infantiles en la pretemporada de FADEMAC 2023. 0 para Cimarrones en el 23. Es ahora. Esta. Inicio del tercer cuarto. 0 a 0 el marcador Play Pro en estos momentos. En el inicio del tercer cuarto. Entre Cimarrones. Y Perros Negros. Estos últimos a dar la patada de salida. Para el inicio de la segunda mitad. Una patada ahí corta. Se acerca el fílder. La levanta en la yarda 33. Inicia la devolución. Sigue moviendo las piernas. Cruza la yarda 40. Llegando hacia la yarda 47. Tal vez la 48. Arrancará la primera cera ofensiva del tercer cuarto para Cimarrones. Primera oportunidad. 10 por avanzar. Ahora va tomando su tiempo la formación. En la ofensiva de Cimarrones. Balones de 47 en su propio campo. Van a correr por el centro. Y la defensiva se encuentra al corredor. Y no lo deja pasar. Tendremos una segunda oportunidad. Y largo por avanzar para Cimarrones. En el inicio del tercer cuarto. Aborilsto. Ahora va suelta el brazo. El balón casi se lo lleva el interceptor Cimarrones. Solo que vea dos hombres de Perros Negros. Complicando la recepción del equipo local. Los de Casas de Querétaro Tendremos Tercera historia largo para Cimarrones El pase Es incompleto A punto de llevarse la recepción A punto de rebotar la ofensiva A Cimarrones Se queda con el susto a la ofensiva de Querétaro Y entrará primero y diez Bueno, perdón, cuarta oportunidad Para Cimarrones Y equipos especiales en el campo de juego Cuarta oportunidad Ahí le tapan la patada Se amontonaron todos ahí en el despeque Y no sabemos si fue Al propio centro que le pegó Alguien de Perros Negros Entró Con las manos estiradas A bloquear la patada Primera oportunidad Diez por avanzar La carrera por el centro Bastante efectivo El ataque terrestre de Perros Negros Que le da En esta ocasión En esta primera oportunidad Inicio del tercer cuarto Tres yardas al avance De Perros Negros Al� san principal La carrera por el centro Es Tutorial No te salgo Allá va la carrera Por parte de Perros Negros El lado derecho Se acerca la marca de Primer 10 Está el balón colocado Ahí en la yarda 25 Con esa distancia es Primer 10 Pero hay que esperar Donde coloca finalmente el balón Está ahí al tiro de águila Vamos a llamar a la cadena Falta una pulgada Dice el oficial No es necesario traer la cadena A ojo de buen cubero Falta una pulgada Y rompen la línea de golpeo Van por esa pulgada Allá va Cimarrones En esta Proteger la yarda Se escapa Perros Negros En esta rebalada Iban por una pulgada Consiguen 12 yardas Perros Negros Primera oportunidad Y es por avanzar Ahí está Corebas Bacando el balón La carrera por el centro Y tenemos El acarreo De Cimarrones Frenado La defensiva Queretana Solamente permite una yarda En el avance Segunda oportunidad Engaño de carrera Va el pase Se acaba el tiempo Tiene que correr Bucado de diagonales Y Encontró el camino final Encontró las diagonales Perros Negros Abre el marcador En el tercer cuarto De este encuentro En la categoría Irons Ahí van por Electra Por el barco Aguanta 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 Suelta el envío Yeah Buena la conversión Tenemos ahí Equipos especiales De Equipos especiales Equipos especiales Que patean Perros Negros Equipos especiales Que regresan Cimarrones Listo derecha Listo Listo Izquierda Vámonos El balón Pildén La yarda 32 Desde ahí Cimarrones Inicia la devolución Buena Regreso Lo que está Iniciando Cimarrones Un regreso Y las 7 yardas Para el equipo De Querétaro Y tendremos Primera oportunidad 10 para avanzar Guarda 45 Desde el campo Que defiende Cimarrones La carrera de Cimarrones En primera oportunidad Por el lado derecho En recorrido Defensivo Número 21 De Cimarrones Hizo el esfuerzo Por evitar el contacto Movió las piernas Y trató de evitar el contacto Pero finalmente Lo taclean Una yarda atrás De la línea de golpeo Segunda oportunidad Cimarrones En esta segunda oportunidad Buscaban 11 Ahora Buscarán En tercera oportunidad 18 yardas Tercera oportunidad 18 yardas Por avanzar Por avanzar Por avanzar Por los cimarrones Suelta el pase La de izquierdo Completa el envío Rompe el primer contacto Con Piedece Trata de evitar Más tacleos Pero finalmente La división De Perra Nueva Recorrió bien Y evitó Más avance Del redactor De Cimarrones Obligando A este último Equipo De Querétaro A que entre El paseador De equipos especiales Para jugar Cuarta oportunidad Y entregar la ofensiva Cuarta oportunidad El centro Viene la patada De despeje En esta ocasión Si sale Problemas Para el fildeo El fildeo De Perros Negros Y Todaun Termina la jugada Ahí donde cayó La pelota Y desde ahí Primer 10 Para Perros Negros Es Su yarda 31 Primera oportunidad 10 Por avanzar Segunda oportunidad 8 Por avanzar Perros Negros Con la ofensiva El pase Hits Completo Busca ahora Más yardas Y se va a quedar Con una pérdida De yarda Y vendrá Tercera Y nueve Por avanzar Para Perros Negros Tercera oportunidad Y van a ser 9 Por avanzar Resbalado Al lado derecho Allá busca Por el centro Se regresó El corredor Al centro del campo Y en ese regreso Se encuentra La defensiva De Cimarrones Que lo detiene Atrás de la línea De golpeo Y vendrá Una cuarta oportunidad Para Perros Negros Tienen que meter Al equipo especial De despeje Para entregar La ofensiva Es ahora Cuarta oportunidad Van a entregar La ofensiva El fildeo No existe Pero en riesgo La posesión El equipo De Cimarrones Y tendremos Primeros días Para Cimarrones En la yarda 44 Ahora va Busca Busca Receptores Pase Es Incompleto Se le complicó Un poco Al foreback Soltar el brazo Sobre la carrera Final de cuentas Queda Incompleto Segunda oportunidad La que viene Para Cimarrones Con 10 por avanzar Segunda oportunidad 10 por avanzar Cimarrones Suelta el pase La alcanzaron A pegar Y este Testerón En el brazo De Cimarrones Por poco Le pasa la intercepción A Cimarrones Se queda en el susto Y entra Tercera Y las mismas 10 por avanzar Para los de Querétaro Ahora Tercera y largo Corre Va a correr Así con tiempo Suelta Como del brazo Aquí en el hombre Es completo Y sigue moviendo La izquierda Lo persiguió El defensivo Pero el daño Está hecho Primer gol Para Cimarrones En el tercer Cuarto Del encuentro Ahí va La jugada Terrestre Llévate Hombre de poder Número 21 Y el tercer Moviendo las piernas Acercándose Las diagonales Vamos a ver Si le alcanza Para Segunda Y gol Segunda Y gol Para Cimarrones Balón En la izquierda Once El balón Se ve más Para atrás Ahí un castigo Aplicado En contra De Cimarrones No Más bien El final Del tercer Cuarto Entre Cimarrones Y perros negros Categoría Iron Marcador Play Pro Ocho para Sin perros negros Perros y marrones En este final En este final Del tercer cuarto Vamos a iniciar El cuarto cuarto Del encuentro Y marrones Con segunda y gol En la yarda Once Balón por el lado Junto en la yarda Y es Y es Problemas Por el centro De Cimarrones Levanta Tiene que rectificar Replanar rápido Y está ganando carrera Y está dando la vuelta Ataca la esquina Ahí está Tostón Cimarrones Ahí está Tostó la bola Y es el piso Y Perros negros Reacciona Y no Completa la conversión A Cimarrones Así que en el cuarto Cuarto Y marrones Seis Perros negros Ocho Ahí va La patada De salida Problemas Con el cindeo Ya resuelve rápido El regresador De perros negros Que toma la bola Y la lleva Hasta la yarda Cuarenta y tres Donde tendrá Perros negros Primero y diez En este cuarto Cuarto Se va a jugar Esta Primera oportunidad Diez por avanzar La carrera Por la izquierda Derecho Izquierda de la defensiva Derecho de la ofensiva Cimarrones Recorre bien Y le cierra el paso Antes de que cruce El medio campo En la yarda Cuarenta y nueve Vendrá La segunda oportunidad Para perros negros La bola quedó libre Hay fútbol Lo recupera Cimarrones Sigue de pie Lo tratan de derribar Pero bueno La ofensiva Ahora es para Cimarrones Le quitan el balón Al corredor El pase es Incompleto Incompleto Buscaba en primera oportunidad Cimarrones Buscar lo profundo Del campo En este pase vertical Y tendremos Segunda y diez Para el equipo De Cimarrones Segunda oportunidad Mil no diez por avanzar Porque reintentaba Pero de inmediato La defensiva cayendo Sobre el corredor Ni cuenta Se dio el jugador De Cimarrones Cuando entró El efectivo De perros negros Y ahora los de casa Tendrán Una tercera oportunidad Y Diecisiete por avanzar Es ahora Tercero el largo Por el bajo Va a soltar el largo Lo tiene Y es completo Le mío Bueno La recepción Cruza la yarda Treinta Y vamos a ver Si está justo En la marca del privilegio Cimarrones Mueve o no Mueve el dado Y la cadena Ahí va la carrera Por parte de Cimarrones Por la derecha En control espacio Y es una carrera De primer diez Para el equipo De Querétaro Parecía ya no tener Esperanza esta ofensiva Pero el receptor Y este corredor Le dan vida A la ofensiva En el cuarto cuarto A Cimarrones Cuarta Primero Y diez Ahora Cimarrones Centro alto Contra el corebat Suelta el pitch Es completo el envío No Muy elevado El pase Queda incompleto Un pañuelo Ahí en la zona Del corebat Sujetando En contra De Cimarrones De Cimarrones Bloqueo por la espalda No solamente Sujetando en contra De Cimarrones Se repite Se repite Se repite Tiempo 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 Fuera Por parte de Cimarrones Le acaban de dar la vuelta Al marcador 12 a 8 En este cuarto cuarto Por Electra Por Electra De Cimarrones De Cimarrones De Cimarrones De Cimarrones De Cimarrones Y en esta decisión El corebat De Perros Negros Gana 7 yardas Para la ofensiva De la visitante Cimarrones A tratar de frenar A Perros Negros Segunda y tres Resbalada La izquierda El balón quedó libre Y la bola Parece que la recuperó Cimarrones El oficial apunta Que es bola Para Los de Querétaro Aprovecha el titubeo Este córner Y recupera la ofensiva Para ese equipo Cimarrones Con primer y diez Yarda cuarenta y seis Primera oportunidad Y quince Para avanzar Para Cimarrones Solamente Tienen que Mantener la ofensiva Generar primeros Y diez Pero Perros Negros No está dispuesto A dejarle la victoria Tan fácil A Cimarrones En este cuarto cuarto Y diez ¡Ey, tres, 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 dos! ¡Ey, tres, 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 dos! La red Al lado izquierdo Encontró el camino Por el centro del campo Sigue moviendo las piernas avanza y avanza, recupera Yardos periodo por castigo, gana poco más, y se queda Cimarrones a tres yardos de priori 10 tercera oportunidad Cimarrones a tres yardos de priori 10 centro alto baja el corredor, engaño por el primero de la derecha, sale en la octavio bola perdida, bola perdida recupera, cibre por el mal la defensa no alcanzó el corredor, trató de quitarle la bola, pero perros negros tiene el primer día en la yarda 14, el terreno que defiende Cimarrones allá va Cimarrones a la defensiva ahora, perros negros está en primer 10 yarda 15 el acarreo por el lado izquierdo coloca la bola en la yarda 10, segunda y 5 por avanzar segunda oportunidad para Cimarrones a la defensiva trata de frenar el avance de perros negros parece que le pierde la bola de nuevo hay un fútbol quitan a los dos jugadores y Cimarrones retoma la ofensiva provoca el fútbol y vuelve al terreno de juego con el ataque Cimarrones en su yarda 6 primera oportunidad ya es para avanzar para el equipo de Cimarrones de alguna manera la estrategia parece que le va a funcionar a Cimarrones de permitir la autoanotación y alejar la bola de sus diagonales aunque hay un pañuelo en el desarrollo de la jugada Cimarrones 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 bueno el anterior fue un pase adelantado no cuenta de la intercepción y el pase incompleto en esta ocasión en esta segunda oportunidad carrera por lado derecho carrera para 6 yardas de Cimarrones entrará tercera oportunidad y 5 por avanzar tercera oportunidad y otra vez vuelve a correr el equipo de Cimarrones para tratar de consumir tiempo y alejar la bola de sus diagonales en la jugada un foul personal tacleo de la hall personal se declinan y entra cuarta oportunidad fue un sujetando en contra de Cimarrones y un tacleo de la máscara de Terro Negro se declinan y se juega de nuevo tercera oportunidad tercera oportunidad y 5 por avanzar tiempo fuera Cimarrones tercera oportunidad suelta el pase lado derecho completo o una serie de cortes sigue de pie y vamos a ver si esto le alcanza para mantener la ofensiva a Cimarrones vendrá cuarta oportunidad le faltó una yarda al equipo de Querétaro para mantener el ataque en este cuarto cuarto Cimarrones fue por esa yarda y Cimarrones vamos a ver si le alcanzó a despejar le pegaron al pateador y este error lo va a aprovechar Cimarrones porque de esta manera la bola la recupera en el cindeo así que veamos que decide si se queda con el castigo o donde recupera la bola el color de Cimarrones de equipos especiales problemas con el centro trata de recuperar perros negros y tendremos segundo y largo para Cimarrones en esta recta final del cuarto cuarto ahí la resbalada al lado izquierdo que frena después de estos castigo en contra de Cimarrones 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 Es de Cimarrones la bola, dramático final en el Terétaro 2000, tenemos privilegios para Cimarrones, el suyo es la 48. A correr Cimarrones, buscando la primera oportunidad, el reloj sigue corriendo, el marcador empatado a 14 en esta categoría, Irons. Último segundo del cuarto cuarto, formación abierta, un solo corredor en el backfield para Cimarrones, bola muerta, retraso de juego, 5 yardas para atrás Cimarrones. Otro castigo, bola muerta, falso arranque de Cimarrones. Primera oportunidad, hay 20 para avanzar, suelta el pitch, queda incompleto el envío, pase incompleto para Cimarrones. Ahora, segundo de Garbo, 20 para avanzar. Segunda ahí, 15 para avanzar, el pase incompleto. Tercera oportunidad y largo para Cimarrones. Va a soltar el pase, va a soltar el pase, lado izquierdo, ir incompleto, le va nuevamente de las manos. Cuarta oportunidad y a despejar la ofensiva Cimarrones. ¡Cimarrones, Cimarrones, Cimarrones! ¡No! ¡A despejar la ofensiva Cimarrones! ¡Suelta el pase, problemas con el despeje! ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡No! 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 Bueno sorprendido nuevamente Cimarrones a Perros Negros por Electra, se quedó fuera, así que son 20 puntos para Perros Negros, 14 para Cimarrones en esta categoría Irons. ¡Gracias por ver el video! Cimarrones en última oportunidad de retomar el triunfo, tiempo fuera, tiempo fuera corto, así que Cimarrones todavía con tiempo para tratar. Ahora va de escopeta, un hombre entra, que faltaba en la formación ofensiva. ¡Gracias! jugada arreglada al lado izquierdo bueno se acaba el encuentro marcador play pro 20 perros negros 14 cimarrones 5.5 recados 6.5 recados 7.5 recados 7.5 recados 8.5 recados 9.5 recados ¡Gracias!